Hace unas semanas un jugador se coló en mi mundo de Minecraft y construyó su base, sin mi permiso. Y aunque en un vídeo anterior le colocamos trampas para intentar que abandonara nuestro mundo, como podéis ver no ha funcionado, más bien todo lo contrario, si su casa ahora es más grande. Por ello hoy nos vamos a pasar los próximos 100 días troleando a nuestro vecino para ver si conseguimos que se pire de mi aldea. Trenes de dinamita hacia hasta una pecera gigante serán algunos de los troleos, pero será suficiente. Así que acompáñame hasta el final del vídeo para ver si logramos que mi aldea vuelva a ser solo mi aldea. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz. Pues efectivamente chicos, como ya sabéis hace unas semanitas el señorito ProGamer, que es un jugador de Minecraft que yo no conozco en la y que por lo que veo está en su casa, se mudó a mi mundo un jugador y visto lo visto con todas las mejoras que le ha pegado a su casa, juega bastante más que yo. Eso sí, quiero recordarlo, yo en ningún momento le invité a estar en este mundo. Por eso mi misión es expulsarle. Por ello, como ya os he informado al principio del vídeo, vamos a hacerle un montonazo de troleitos a ver si conseguimos que se canse de jugar en mi mundo de Minecraft. No obstante, para que nadie se ofenda o le parezca mal, hemos hecho una copia de seguridad del mundo para que cuando acabamos todo el vídeo volvamos a reconstruirlo con esta copia de seguridad. Aunque bueno, mientras este señor me siga atacando, a lo mejor se queda sin casa, sin mundo y sin todo. Me cago en todo. Vale chicos, ya veo que nuestro amigo ProGamer ha comenzado ya su momento del paseíto, que siempre se va en aquella dirección, no sé si tendrá granjas o es que es su zona de exploración, pero a mí me viene muy bien porque así por fin puedo bajar de mi tejadito y empezar con el primer troleito que he decidido llamarlo el programa espacial Noob. Y es que si os fijáis muy bien esta zona de su casa, esta torre parece en toda regla un cohete espacial o por lo menos a mí me lo recuerda. Así que vamos a ver qué tenemos dentro y como todo cohete espacial necesita combustible para explotar y salir hacia lo más alto del universo. Por eso traigo en el inventario un montonazo de dinamita. Aunque la verdad también tengo que deciros que no tengo ni la más remota idea de que tiene guardado en esta zona de su casa tan extraña. Por lo que veo un montonazo de estatuas y aquí pues no se debe estar preparándose para la batalla del año con arcos y con flechas y por lo que veo aquí tiene un montonazo de comida. Vale, aquí es donde guarda todo lo que consigue en el huerto. Así que vamos a hacer una cosa y es lo primero, quitar estas balas de heno no solo para colocar dinamita sino sobre todo para tapar los cristales y que así no vea lo que realmente va a haber aquí dentro. Y ahora que ya está todo bien tapadito vamos a colocar por aquí una gran cantidad de dinamita y es que la luna Minecraft está muy lejos por lo que hay que poner un montón de explosivo para que realmente pues el cohete pueda llegar al espacio. Voy a colocar por aquí un poco más de dinamita pero tampoco mucho porque si no se va a ver a través de los cristales y pues nada, aquí arriba no vamos a poner porque creo que ya hay suficiente cantidad de explosivo. Y Waterloo. Vamos a hacer por aquí una pequeña escalerita de dirt y está para que pueda llegar hasta esta dinamita. No obstante, tengo que cambiar un poco esto porque claro, tampoco quiero que se vea. Un poquitito de redstone hasta aquí, hasta la palanca que le vamos a decir que va a activar todo el sistema para que el cohete llegue al espacio y vamos a colocar por aquí un repetidor. Me cago en todo, tengo que volver a cambiar todo. Mirad quién viene por aquí, justo nos ha dado tiempo a tenerlo todo perfectamente listo. Muy buena señorito progamer, ya no me disparas flechas compañero ya somos buena onda, somos amigos, vale parece ser que no pero no hay ningún problema, toma te regalo uno de redstone y te preguntarás querido progamer, ¿por qué tengo redstone? Pues mira, te echo aquí un sistema de redstone para transformar tu pedazo de cohete en un cohete funcional y que puedas llegar a la luna en Minecraft. ¿Has ido alguna vez a la luna en Minecraft? ¿Te hace ilusión ir a la luna en Minecraft? Pues vale, tienes dos opciones. ¿Qué prefieres? Estar en el cohete o verlo conmigo desde aquí que no te preocupes que el cohete vuelve y aparca. ¿Quieres estar dentro? Perfectísimo, pues venga, sube. Señor progamer, es muy importante que te quedes en la parte de arriba porque si no hay peligro de que te quemes con el combustible. Así que quieto ahí en la terracita todo el rato. ¿Estás listo? Vale, intuyo que sí, perfecto. Pues venga, comienza la cuenta atrás. Madre mía la que se va a liar. Tres, dos, uno y activamos palanca. Ahí está, progamer. Prepárate porque en cualquier momento vas a ir a la luna. Ahí está, perfectísimo. Progamer, no. Progamer, no, ¿qué ha pasado? Vale, ahora me siento mal. No, me he cargado toda su casa. Uh, no sabía que tenía tantos cofres. La verdad es que mi idea era hacerle más de un troleito al señor progamer, pero la verdad es cómo ha quedado su casa. Ey, muy buenas, tranquilo, tranquilo. Progamer, no te preocupes, no te preocupes. Voy a recuperar tu casa. Solo ha sido un pequeño troleito. Desde luego, madre mía, qué mal se toma siempre las cosas. 12 en punto, medianoche. Para el siguiente troleito que le vamos a hacer a nuestro querido amigo, el señor progamer, lo he decidido llamar la encuesta del desierto. Es una encuesta porque le vamos a hacer preguntas y lo del desierto lo entenderéis más adelante. Progamer, ¿quieres jugar a un juego conmigo? Va a ser muy divertido. Ya te aviso de antemano. Y hay grandes premios como Diamantito. ¿Te interesa? Sí, perfecto. Pues acompáñame hasta nuestro plató improvisado que está justamente ahí. Como puedes ver, Progamer, tenemos dos bloques musicales con una placa de presión que lo voy a pisar yo para que veas que en ningún momento hay explosivos debajo. Porque digamos que tú y yo ya hemos tenido un encontronazo con explosivos, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Cada vez en un cartel pones sí porque tu respuesta es sí y en el otro la respuesta es no. Así que yo te voy haciendo preguntas y si aciertas te llevarás un diamante. Si no, te llevarás esto. Un flechazo. Progamer, comienzan las preguntas. Van a ser entre tres y cinco preguntas. Todo depende de lo que se me ocurra. La número uno, Progamer. ¿Es la patata de Minecraft la mejor comida del juego? Sí o no. Pues has fallado. La patata no es la comida del juego. ¿Es mi favorita? Sí, pero no es la mejor. Es la zanahoria dorada. Así que toma, te doy un diamantito porque a mí también me gustan las patatas. Progamer, vamos a seguir con las preguntas. Pero esta va a ser un poco más sencillita para que la aciertes. ¿Se llama Creeper el mob que explota en Minecraft? Sí o no. Ahí está. Perfectísimo. Dos diamantes como premio. Para que veas que este concurso es un chollo. Pero sigamos con las preguntitas, Progamer. ¿Es cierto que en Minecraft hay tan solo una dimensión? Chon, chon, chon. ¿Sí o no? ¿Qué responderá nuestro amigo Progamer? Sí, no, sí, no. Efectivamente. Tenemos tres dimensiones. Toma, otro diamante. Solo queda una pregunta más. Y el bote es seis diamantes y dos manzanas doradas. Si te acercas, te quemo la casa. Vale, Progamer. La última pregunta y la más importante de todas. ¿La arena de Minecraft sabes qué objeto es? Sí o no. Sí, vale. Pues la pregunta es... Sí, pero no está respondido ahora. La pregunta es... ¿La arena de Minecraft tiene gravedad en el juego o se puede quedar como todos los bloques, levitando? Sí o no. No tiene gravedad la arena de Minecraft. Pues te has equivocado, amigo. Pues muy mal, Progamer. Te has equivocado. La arena sí que tiene gravedad. Y te lo voy a demostrar. Mira tu casa. ¿La ves? Es bonita. Pues con tan solo un comando... ¿Puedo demostrarte que sí? Que sí que tiene gravedad. Tranquilo, Progamer. ¡Espera, espera, espera, espera! Toma, seis diamantes. Y ahora podemos explorar tu casa. Piensa que ahora mismo... ¡No! No, no te dispares. Te dejo que te quedes con el concurso. Para que estafes a otros. Mira, 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 mira. Sigue siendo tu casa. Pone casa del Progamer. No entrar. Pidro aviso. ¡No! Mira, que sigues teniendo sótano, Progamer. No te... Bueno, solo tienes puertas. Pero tampoco hace falta enfadarse así, ¿vale? Todo tu almacén está en perfecto estado. Mira, sigues teniendo espacio para colocar cofres. ¡Mira, mira, mira! Tienes un pasadizo por aquí. Tu casa está en perfecto estado, Progamer. Si te enfadas, estaría muy feo. Bueno, encima que te hago un regalo tan bonito. ¡Y mira, mira, mira! Parte de tu casa sí que ha sobrevivido y no se ha transformado en arena. Así que te doy mis más sinceras felicitaciones. ¡Qué pesado, Progamer! ¿Cómo te gustan las flechas? ¿No puedes ganarme? Soy el mejor flechador del mundo. Mejor me voy. Estamos en un nuevo día. Y como veis, Progamer está muy contento de haber recuperado su casa y haber perdido su desierto. Por ello, me ha retado a una batalla de flechas, como veis, desde la casa de cada uno. ¿Por qué? Porque él dice que como su casa está mucho más alta, pues tiene preferencia en el disparo. Y la verdad es que tiene toda la pinta. Porque, madre mía, me da todas las flechas. ¡Madre mía, Progamer! ¿Cómo estás pillando, compañero? Sí que te están cayendo las flechas. Mira, se ha puesto... Se ha parado a curarse. Así que yo también me voy a esconder aquí. Para tomarme una chuletilla de cerdo cocinada. Pero es que no es todo lo que quiero hacer. Sino que tengo una buena idea para ganarle yo con la altura. Como se va diciendo el señorito Progamer, está muy contento de que su casa esté más alta que la mía. Ya que realmente eso sí que le da ventaja. Así que he hecho una selección de su casa. Y vamos a hacerle un pequeño mover. Es decir, vamos a mover toda su casa 50 bloques para abajo. Así que ahí te lo llevas, querido Noob Gamer. Ahí está. Su casa se cae, obviamente, también. Y bueno, ganar, ganar. Hemos ganado la batalla. Lo que no sé es dónde ha acabado su casa. Eh, pues sí. 100 bloques más abajo. No creo que esto le haga mucha gracia ahora mismo a Noob Gamer o al señorito Progamer. Me cago en todo. Me acaba de golpear. No pasa nada. Soy el maestro de los Water Drops. Pero bueno, no creo que le haga mucha gracia. Bueno, tiene toda la pinta. Ya que si os fijáis, pues ahora su casa está un poco hundidilla. Así que en esa batalla tal vez ahora el que gana soy yo. ¡Ey, Progamer! ¡Asómate! Ven, que quiero que vengas a tu casa. Así que te voy a colocar aquí agua para que puedas saltar. Venga, 3, 2, 1, ¡anímate! Hasta luego. Te quedaste sin agua. Creo, creo que después de hacer este vídeo voy a ir un poco al infierno por ser mala onda. Pero bueno, Progamer, no te preocupes. Aquí te dejo tus objetos para que los recuperes. ¡Ey, Progamer! ¡Señorito! Yo ya estoy arriba. ¿Quieres que te vuelva a subir la casa a su lugar o prefieres que esté ahí abajo? Sí, vale, perfecto. Pues hacemos un hundo. Tu casa vuelve arriba, pero tú te quedas abajo. ¿Dónde está? Tiene que estar ahí abajo. Tiene que estar aplastado. Vale, chicos. ¿Veis esa pequeña sombra que se ve aquí en el suelo cuando meto zoom en el Optifine? Espérate, ¿dónde está? ¡Ay! ¿Veis eso? Pues es Progamer. Está bajo tierra. Así que nada. ¿No le gustaba la mina? Pues que mine diamantes. Mucho, mucho más tarde. Han pasado ya bastante días desde los últimos troleitos que le hice a nuestro querido amigo. Y fijaros lo que nos llega por aquí. Y es que nuestro amigo Progamer, el señorito Noob que vive ahora aquí conmigo, pues ha decidido que hagamos un tren para conectar nuestras casas y poder enviarnos objetos. Aunque, como veis, lo único que hace es mandarme mierda. Me manda panes, me manda tierra estéril, vamos, lo que le va sobrando me lo va mandando. Y yo, para ganarme su confianza, pues le mando cosas interesantes. Como, por ejemplo, ahora que le vamos a mandar diamantito para que esté muy contento. Pero esto tiene una finalidad. Y es que lo que quiero es que se ponga a abrir el cofrecito. Ahí le veis. Que está todo entretenido. Y yo ahora colocarle un raíl que se me ha olvidado. Que es para ser exactos este raíl que tenemos aquí. Que es un raíl activador. Al cual, con esta palanca, le voy a enseñar señal de redstone. Y es que este barril lo que hace es que si nosotros le mandamos una vagoneta con dinamita, la active y le entre en su casa. Cosa que, la verdad, ha sido idea suya. Todo este troleito. Bueno, todo este troleito, todo este tren. Pero el tema del troleo, pues no se la va a venir. A ver qué me ha regalado el señor progamer esta vez. Más tierra. ¿Veis cómo os digo que es un timado? Así que vamos a meterle varias cosas que tengo yo por aquí en mi inventario. Bastante separadas, sobre todo. Para que se entretenga bastante con el tema de la vagoneta. Se la vamos a mandar y automáticamente le voy a mandar las otras tres vagonetas. Así que, ahí está. Activamos el botoncito y ahora lanzamos una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. A ver qué tal funciona esto, ¿vale? Ahí está. Vuelven a coger propulsión. Se activan. Y están entrando todas. ¡Madre mía! ¡Pobre progamer! ¡No hay justicia! ¡Siempre acaba pillando! Y eso que esta vez tuvo una buena idea. A ver, progamer, tienes que entender que solo me mandabas dirt y tierra estéril. ¿Qué esperabas? ¿Que no hubiera troleito? ¡Uh! Me cargué sus cofres. Eso sí que está feo. ¡Hola, progamer! ¡No sé qué debió de ocurrir con el trim! ¡Se puso explosivo! Vale. El hombre, la verdad, cada día va a entretener más de Minecraft. Y sabe cuándo las cosas no han sido al azar. No te preocupes, progamer. Ya sabes que hay copia del mundo. Ahora lo restauro. Vale, ahora seguramente sí que está enfadado. Mañana. Si no me equivoco, hoy debe ser día de pesca para el señor progamer. ¡Muy buenas, progamer! ¿Qué te vas a pescar? ¿No? Como siempre. Me parece perfecto. No, a mí no me pesques, compañero. Venga, hasta luego. Pues yo me voy a la mina, progamer. A ver quién consigue más pesca. O tú o yo. Vale, perfecto. Eh, no. No nos vamos a la mina. Y es que, aprovechando que él se va a pescar, se me ha ocurrido que tanto que le gustan los peces, le podíamos transformar toda su casa en una pecera. Para ello, lo único que necesitamos es colarnos en su casa e intentar encontrar cuál es el punto medio de su casa. Es decir, para que toda esté dentro de la pecera y nada se quede fuera. Yo realmente creo que lo más centrado de su casa podría ser, literalmente, este punto. Y una vez estamos en este punto, vamos a usar un comando de WorldEdit muy sencillo, que es hacer una esfera totalmente vacía de bloques de crist. A lo mejor es muy grande, pero creo que este es el primer paso. Me gusta. Y ahora que ya tenemos esta cúpula tan bonita, vamos a hacer exactamente el mismo comando, solo que poniendo agua y un broquecillo menos para que el bloque anterior al cristal se transforme en agua, empiece a llover a todísima velocidad. Y como veis, literalmente, todo lo que hay dentro de la cúpula se acaba de rellenar de agua. Oye, fijaros qué Word automático más bueno, eh. Oye, por cierto, me voy a explotar el ordenador en cualquier instante. Vamos a intentar escapar de la pecera antes de que palmemos, por favor. Ahí está, perfectísimo. Somos libres. Y mirad qué bonita le ha quedado la casa. Madre mía. Ah, qué pecera más chula. Y por cierto, qué puntería tengo, eh. Solo me ha roto un poco el huerto. Pero la casa está intacta. Me he puesto un segundito en creativo porque realmente no puede haber una pecera en la cual no haya peces. Así que vamos a generarle por aquí, utilizando mis poderes de admin, un montonazo de peces globo. ¿Para qué? Pues sea literalmente una pecera. Si no, sin peces no hay pecera. Summon Tropical Fish. Ahí está, perfecto. Dos bloques de comandos para colocar un observador mirando hacia, no, un observador mirando hacia allí. Perfectísimo. Y otro hacia aquí para que hagan efecto redstone, bueno, efecto reloj y generemos aquí miles, cientos, millones de peces payaso para que esto sea mucho más bonito. Pero todavía hay que decorarlo más. Y vamos a plantar también unas alguitas por aquí para que realmente parezca que esto siempre ha estado aquí. Esto aquí nunca ha habido ningún cambio, siempre ha sido una pecera. ¿Os acordáis? Si es que vosotros lo lleváis viendo mi mundo desde el inicio de los tiempos. Vamos a colocarle a nuestro amigo el señoritro ProGamer también unas cuantas piedras del mar para que literalmente pues pueda haber algo en su casa porque si no está todo muy oscuro. Y fijaros las algas, yo no sé de qué están hechas en Minecraft, pero crecen a todísima velocidad. Es que literalmente no tiene ningún tipo de sentido. En el mar también tenemos unos cuantos calamares. Ahí está, unos por aquí. Y vamos a generar otros por aquí. Y ya se me ocurre cómo podemos mejorar aún más la pecera. Y vamos a colocar también un guardián antiguo para que se entretenga un montonazo. Aunque también te digo, si se empieza a cargar a los pececillos vamos a tener un problema. No, ¿vale? Parece ser que simplemente quiere entrar en casa. Ya lo último que voy a hacer es quitar por aquí estos cristalitos para colocar dos puertas y que así nuestro amigo ProGamer pueda entrar en su super casa mejorada. Ahora solo falta esperar a que llegue. Vale, directamente ya me ha afectado el tema de fatiga minera. ¡Hombre! ProGamer, amigo, mira qué regalo tengo para aquí. Peces tropicales. Los he sacado de tu pecera. ¿Te gusta tu nueva casa? No, pero sí es preciosa. ProGamer, compañero, acompáñame a tu nueva casita. Fíjate qué bonita. Tienes por aquí algas marinas para que puedas alimentarte de ellas mismamente si es lo que te apetece. No, hombre, no, no, la rompas. Que es la naturaleza. ProGamer, corre, ven a tu casa o moriremos ahogados. Espérate que, claro, no tenemos botón. Vamos a tener que hacer... No podemos entrar, claro. Fíjate, ProGamer, también tienes por aquí pececillos tan bonitos. Pero no le mates, hombre. Pececillos tan bonitos como el pez globo. Si le asustas, pues como ves, te envenena. Mira, mira, ProGamer, aquí en tu torre. En lo que antes transformamos en un cohete. Desde aquí puedes ver todos los pececitos. Aunque, bueno, a mí con el tema de las shaders me salen todos un poco oscurillos. Pero son peces bonitos, ¿vale? Son peces payasos. Dime que no te está encantando tu nueva casa, por favor. Pues muy mal, tienes muy mal gusto. Acompáñame, ProGamer, porque todavía no te he enseñado lo mejor de todo. Y es que aquí detrás de tu casa tienes a la mejor mascota de todos, compañero. Un guardián antiguo. Si le intentas atacar creo que te va a destruir la vida. No, y pescarle no, claro. Aquí tampoco lo vas a tener fácil. ¿Por qué me está apuntando tu mascota? Me cago en todo el guardián antiguo. ¿Cómo pega? Ya se me había olvidado. ProGamer, deberías de tener mucho cuidado. Hace mucho daño. Uh, batalla del siglo. ProGamer, tú puedes. ProGamer, tú puedes. Confiamos en que mejor nos vamos. Vale, ProGamer, tu casa ha quedado espectacular. Aunque la pezada de nuestro vecino ProGamer ha quedado espectacular, pues resulta que a él no le termina de gustar. Y como veo que de mi mundo no se va a ir independientemente de lo que haga, voy a recuperar de nuevo la copia de seguridad para que su casa le quede nueva. Pero bueno, por lo menos con estos trolley creo que a ambos nos lo hemos pasado bastante bien. Como siempre os digo, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí grabarlo. Si es así, ya sabes que puedes suscribirte, dejar un buen like y obviamente activar la campanita de notificaciones. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, que como siempre las tenéis en la descripción. Y nada, chicos, no me enrollo más. Un besito, un abrazo. ¡Soy Carlos Casse y no me vean nuevos gameplays! ¡Adiós!